Pinalejo y Quimistán, Santa Bárbara, declarados lugares de emergencia ante muertes y el aumento de casos de dengue en estos sectores, solicitando colaboración a la población para destruir criaderos de zancudo. Contra el dengue se va a hacer una campaña de limpieza. Para el día de mañana se van a convocar representantes de iglesias, de patronatos, de grupos organizados de las comunidades, para que puedan sumarse a esto, hacer esta campaña de limpieza. Las autoridades pondrán mano dura, que va hasta con multas, a propietarios de solares que no estén limpios, y se vigilará que cumplan esta orden de limpieza en dichas propiedades. Desde el lunes se envió la ordenanza por parte del juez de policía para la limpieza de solares, con la advertencia de que se cobrará una multa según la ley de municipalidades y de la ley de paz y convivencia, a aquellas personas que no cumplan a la ordenanza que se les ha enviado. Según personal de salud, se visitan los hogares de estas comunidades para vigilar las pilas y detectar cuál es la causa del brote de zancudo. Y según reporte, el agua de las represas que abastecen estos lugares probablemente vengan con larvas y sea esta la causa por el cual hay mucho brote de zancudo, solicitando a las autoridades una inspección inmediata a las represas de agua que abastecen estas comunidades. Yo creo que eso está viniendo por medio del tubo, entonces tendríamos que irnos allá al tubo, allá a la presa. Tiene que ser una supervisión a la presa y el tipo de agua que está llenando la presa para ver si no es de ahí donde depende la larva. Exactamente, así es porque lo que confirmamos nosotros ahorita es que viene por el tubo, por el tubo el agua que está viniendo, entonces tenemos un llamado a don Juan que pues que el comité que estamos prestos para servir, irlos a la presa porque también se puede echarle cloro, sacarle la minuta de cloro que tiene que llevar a la presa de ella, sea la presa esta y la presa de ella. Muy bien y como lo han dicho las autoridades, si juntos nos unimos, vamos a evitar más casos de dengue. Con el apoyo en cámaras de Wilfredo Leiva, les informó Melvin Argueta, porque cuando de noticias se trata, Canal 6 siempre es primero.